Una tarde muy potente, ya está casi cayendo, terminando, y sin embargo no quiero abandonar, porque fue muy arriba lo que pasó, el lugar y el tiempo, cómo ayudó. Para el 2007, que ya es, arranca en la playa, una tarde fantástica en la playa, Cámara de Plata. De alguien más, no se puede bajar. Tengo que tocar en varios lugares más, creo que el disco tiene camino. De todas maneras, también estoy haciendo música, empezando a hacer música nueva, digamos, para lo que vendrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!